DJ Chamo Salsa Si los rumberos me llaman, yo los pongo a Guarantía Si los rumberos me llaman, yo los pongo a Guarantía Y va a sonar, mi guaguanco Y va a sonar, mi guaguanco Con guiro, timbar y piano para que puedan gozar Con guiro, timbar y piano para que puedan gozar Y va a sonar, mi guaguanco Y va a sonar, mi guaguanco Con guiro, timbar y piano para que puedan gozar Con guiro, timbar y piano para que puedan gozar Con guiro, timbar y piano para que puedan gozar Con guiro, timbar y piano para que puedan gozar Con guiro, timbar y piano para que puedan gozar Con guiro, timbar y piano para que puedan gozar Con guiro, timbar y piano para que puedan gozar Con guiro, timbar y piano para que puedan gozar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!